¿Qué pasa con el ejercicio de la articulación? ¿Qué pasa con el ejercicio de la articulación? A partir de ahí tomaríamos una decisión si pudiera o no competir, pero tenemos que darle un tiempito más para garantizarnos de que la articulación desinflame lo suficiente, no haya ningún tipo de dolor y pueda asimilar las actividades físicas de alto impacto en una forma adecuada. Mauricio Vargas muy bien, o sea, Mauricio estaba con una contractura en la espalda, ya iba saliendo de esa situación, es algo que no es muy complicado, sin embargo es molesto y por tratarse de un arquero que tiene que estar haciendo saltos y caídas, entonces hay que cuidarle un poquito más. Un jugador de campo en ese sentido a veces se puede incorporar más rápido. En el caso de Kenner también está evolucionando muy bien, ya tiene un poquito más de 15 días de evolución del ejince en su rodilla y estamos muy contentos porque la rodilla ha estabilizado, ya casi no tiene molestias y tiene bastante buena estabilidad la articulación de manera tal de que ya comenzamos en una etapa de trabajos controlados de alto impacto en cancha. Sin embargo le faltan algunos días más, eso no podemos tampoco correr demasiado, habíamos hablado desde un inicio que el proceso de Kenner podía tardar alrededor de 4 a 6 semanas. Es muy probable que se acorten los tiempos, pero anda no más de, o sea, aproximadamente va a cumplir el mes. Tiene ahorita un poquito más de 15 días para que pueda competir nunca antes del mes. Tiene ahorita un poquito más de 15 días para que pueda competir nunca antes del mes.